de la mañana, 30 minutos, buenos días, hoy es viernes 12 de noviembre de 2021, viernes de puente, además, bienvenidos a esta su casa, la primera edición de Noticias Caracol, aquí estamos con todo el ánimo y la buena energía para comenzar esta jornada de su lado, informándolos en minutos vamos a hablar de ese preocupante consumo de bebidas alcohólicas que está disparado en los jóvenes y también en las familias, esto con base en una encuesta, una de ellas, Delta. Por supuesto, será un tema que trataremos aquí en la primera emisión, al igual que con el director de Transparencia por Colombia, sobre la ejecución de algunos contratos en el Congreso de la República, que en medio de la necesidad de austeridad que atraviesa el país, han generado muchas críticas entre los partidos de oposición, vamos a ponerle la lupa al tema, vamos a echar el lápiz de Noticias Caracol, hablar de lo que se ve venir, pero por supuesto, antes, las noticias más importantes previstas hoy en Colombia, aquí está el despertador de este viernes 12 de noviembre de 2021, bienvenidos.